El Espíritu Santo 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 Amarón, escúchalo Siempre he perdido al corazón No contiende, puso la cabeza Corazón, no contiende Siempre he perdido al corazón Solo siempre Mira en mi corazón Todo viva Escúchalo Oh, yeah Oh, yeah Oh, my love Escúchalo Escúchalo Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, my love Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Cuando te ando era mi forma de ver la vida Y que estuviera en la nación de la verdad de tu vida El que será el ser de tu paz Só que solo te ha ido en la vida Para las cosas, para que te veas, cuarenta veces Yo soy tu paz, para que te veas, cuarenta veces Solo, ya me llamo Nada más Nada, nada, no hay nada más Solo por andar, por seguir tus pasos Me quedé tan mal No, 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 no hay nada más No, 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 no Alúdame el camino hacia ti Quisiera poder ver en ti, en ti, en ti, en ti, en ti Por tus ojos en tu ore, sentíme, sentíme Por tus veras cantaré, sentíme, sentíme Tu tienes que confiar en la vida Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la guerra está hoy solo encuentro heridas Cuando se me deshizo en mis baños vencidas Un amor enfermizo que en el último gris Se paró nuestras vidas Y nada, nos vamos a despedir con esta canción de Quiero saber tantas cosas De tu persona tan misteriosa Quiero quererte y conocerte Dejo saber lo que me encuentres Y nada, nos vamos a despedir con esta canción de Quiero saber cómo te déjame entrar Un momento en ese ciego Para alcanzar, para hasta una vez Quiero saber, y conocerte Que puedes ver con esta canción de Maravilla, te escuchas Quiero saber, tú o te conocerte Que quieres ver con esta canción ¡Muchas gracias, dame! ¡Hasta en mi chico ya! ¡Hasta en mi chico ya! ¡Hasta en mi chico ya! Gracias.